¡Va caliente! En una fiesta que yo estaba llena de muchas mujeres Todas meneando, otras meneando Todas estaban muy bonitas meneando su cinturita Yo mirándolas, yo mirándolas Yo las miraba y deseaba que conmigo todas bailaran Unas meneando, otras ronqueando Había una que me miraba pa' que a fincaí con ella bailara Yo mirándolas, yo mirándolas Esto es un buen bailador ¡Rupa! ¡Caliente! ¡A todos tuinches! ¡Aprícalo, Mateo! ¡Pa' que todo el mundo lo baile! ¡Apretadito! ¡Así es que rico! Gozando Puerto Rico y los Estados Unidos a través de Guapa América Con la música de Rumba Caliente Los próximos Noticentro te esperamos mañana miércoles live Con las chicas número uno En una fiesta Para las mujeres Para el bailador Oye lo que viene En una fiesta Para las mujeres Para el bailador Oye lo que viene Oye mi rumba ¡Qué buena está mi, para bailar mi, para gozar mi, para rupear mi! ¡Gracias por ver el video!